Música 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 Y ahí tente se ve cuñata ahí mí Vete hijo y me estás sepo a mí Toda ñuán huevo tolo que tú mi Toca tase de merena su cacuí Ven de Pucabu y por ahí temí Apenes maena y yo ya hay Que yo lo me te le asumí Te vale a mojeras a su cacuí